¡Ole! ¡San Mano! ¡Ole! ¡Viva el Arte! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡La España Jerez! ¡Ole! Tiriti tran tran tran, tiriti tran tran tran, tiriti tran tran tran, tiriti tran tran tran, tiriti tran 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 tran. ¡Pacaiba mi homenaje! Cantando por alegría. Andi, 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 andi Andi, andi, andi Andi, andi, andi With the mountain That is not working on the mountain